Tras los recientes guiños por parte de Genshin Impact, muchos jugadores comenzaron a relacionar a Yaesakura con un aparente personaje nuevo originario de Inazuma, la siguiente región que será habilitada para explorar en parches cercanos. Y esto ha provocado que personas que no conocen los juegos anteriores a Genshin desarrollados por Mihoyo se comiencen a preguntar, ¿Quién es Yaesakura? Pues bien, en este video te relataré el origen de este precioso personaje. ¿Que por qué le hago video? Porque en el canal es la waifu number one respecto a Honkai Impact, así que como jodidos no le iba a hacer video. Sin nada más que añadir, comencemos. Yaesakura es originaria de Honkai Gakuen, para ser más precisos, Goon Guilds, el juego anterior a Honkai Impact 3 publicado en 2014. Esta fue diseñada por Sissi, una de las artistas principales dentro de Mihoyo, quien ha participado en diseños de varios personajes como Kiana Kastlana, Pronya Saishik, Xiao, entre otros más. Como dato extra, el diseño original de Sakura contaba con una cola de zorro, el cual fue removido en Honkai Impact debido a problemas técnicos. Su nombre fue ideado a partir de un concepto proveniente de los árboles de cerezo o sakuras, haciendo referencia a las flores con doble capa que florecen a mediados de abril, después de los famosos Yoshino Sherry. Estos son conocidos como Yaesakura. Esta aparece como voz dentro del juego Goon Gears, acompañada de una pista dedicada al personaje creada por Hoyo Mix. Escuchémosla porque la verdad me gusta mucho. Y acompañada de un manhua complementario donde descubrimos su historia. En resumen, cuando Sakura era más joven, tenía una hermana enferma conocida como Yae Rin. Como en la villa hacían sacrificios en nombre de Inari, Rin fue seleccionada para tal ritual y Sakura trató de escapar junto a su hermana, escape que no tuvo éxito. Sakura se convirtió en la mico de la villa y lo protegía de cualquier amenaza a pesar del resentimiento en su corazón. Tiempo después, Karen Kastlana arribó en la villa junto a una caja negra la cual contenía al Herrscher de la corrupción. Con el tiempo, Sakura fue corrompida por la caja y poseída por este. Al final fue sellada y vagó en la dimensión del estigma por 500 años hasta despertar en la actualidad, siendo derrotada nuevamente por el clon Herrscher de Karen. Su voz en japonés es interpretada por Sakura Ayane, y su apariencia con orejas similares a las de un conejo se deben a la posesión del Herrscher de la corrupción, el cual son de un zorro, no de un conejo, no de un burro. Tiempo después, en 2016, fue publicado Honkai Impact en China. Gracias al gran impacto que dejó en los usuarios, MiHoYo tomaría la decisión de abrir servidores para el resto del mundo, para ser más concretos y el que nos interesa acá, el servidor global. En abril del 2018, a unas semanas después de su estreno, en este lado del charco, Yaesakura sería agregada al juego como personaje jugable junto a una variante con estética moderna, Yakushin Miko y Gushinso Memento, el personaje más roto en aquel entonces que todos queríamos tener, además de agregar el primer open world del juego, el Sakura Samsara. Como la historia del Sakura Samsara está algo confusa, solo destacaré algunas cosas. En este se explica que Yaesakura toma prestado el cuerpo de Raiden Mei gracias al poder del Herrscher de la corrupción, que le otorga Higokumaru para manifestarse en el mundo físico. Por ende, en el juego, Yaesakura no aparece como personaje individual, más bien aparece como el Awakening de Mei, compartiendo experiencia provocando que ambas no puedan ser desplegadas en el mismo equipo. En teoría, comparte la misma historia de origen que el Honkai Gakuen, con la diferencia que ésta, en el futuro, en lugar de ser derrotada por el clon Herrscher de Karen, se encuentra con Teresa Apocalypse y le otorga su estigma para salvarla. Poco después, Teresa la salva del bucle en el que vivía, historia conocida como The Gratitude Arc. Yakushin Miko hace alusión a la Sakura original 500 años atrás, cuando era la Miko de la Villa Yae. Gushin So Memento es el jefe final del videojuego desarrollado por Otto Apocalypse, llamado Karen's Fantasy VII. Sí, un videojuego dentro de otro. Flame Sakitama es un battle suite que Sakura solo puede utilizar en la dimensión del estigma. Y Dark Ball Yonin es el único battle suite que no es Awakening y sí es individual. Aunque tenga la apariencia de Yae Sakura, ésta es una persona distinta. Yae Kasumi, lanzada en diciembre del 2019. Como podemos ver, Mihojo ya ha utilizado anteriormente la técnica de reutilizar personajes. Muchas veces diría yo. Por lo tanto, tras el rumor de Sakura en Genshin, oye, ¿puede ser? Aunque no necesariamente debe ser la misma Sakura del Honkai o Gungils. Pueden compartir apariencia, pero eso no significa que compartan persona. Antes de terminar el video, ¿a ti qué te parece, Seref? ¿Qué piensas al respecto? Yo personalmente estoy emocionado e impaciente porque Inazuma llegue a nosotros. Si este personaje resulta tener alguna conexión con Yae Sakura, yo sería de las personas más hypeadas en todo el mundo. En fin, yo soy de los que solo creen en la información 100% verídica. Por lo tanto, solo me queda esperar a que Elia llegue y no andarme guiando por rumores. Muchas gracias por ver este video y nada, nos vemos después con más contenido. Hasta luego.